que tal trans fans esto es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a sideswipe de la línea universe clase deluxe y pues sí señores este ahora le toca a un universe o de la clase o de la línea clásics 2 y pues pero aquí una una figura que ahorita en masterpiece está llegando bastante bien y que todo mundo anda buscando este aún aún por su tamaño es una figura excelente que yo mismo recomiendo aunque aún no la tengo sideswipe pues sabemos que está basado en un el sideswipe original de la g1 está basado en un lamborghini cottage y tratando de hacer una semejanza a la línea g1 era a la línea g1 a la línea de la generación 1 sacaron a sideswipe ahora como una una variante de lamborghini murciélago si mal no si no me equivoco claro obviamente con algunas diferencias para obviamente no pagar regalías o violar derechos de copyright sideswipe pues se ha convertido en una figura bastante buscada por los coleccionistas y pues él o aquí tenemos por este lado a su abuelito el lamborghini cottage de la generación 1 esta es una reedición de hasbro de las conmemorativas que por cierto están saliendo bastante bonitas porque miren llantas de hule que bonito llantas de hule se sienten tan suave al tacto rines cromados miren como brilla miren 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 se pueden ver brillitos y ok este pues ahí lo tenemos la comparación de tamaño pues es este obvia sabemos que son más vamos a levantar un poquito la cámara sabemos que son más pequeños los g1 pero no deja ser la representación fiel de de sideswipe de aquella época ok vamos a a algo que quiero destacar es que pues su arma que está aquí atrás por cierto ahí dice ese dolor ip que es sideswipe y aquí abajo este es este escape también viene en el en el lamborghini murciélago y se me hizo bastante atractivo el asunto en donde nosotros sacamos de aquí lo que va a ser su su arma así vamos a de una vez a quitarlo por aquí y vamos a proceder con la transformación este además trae esto que es no sé es un motor un equipo de enfriamiento que quiero pensar pero este puesto lo que es seis web debería sólo venir así pero claro reutiliza los moldes y demás y este habitamento pues es del molde original que es de son striker entonces vamos a dejarlo por este lado y así es como originalmente debería ir lucir sideway bueno ya me estoy tardando vamos a proceder con la transformación vamos a tomar estos dos pedazos y vamos a a doblar hasta que se oiga un crack no no es cierto es un poquito difícil porque en estas dos partes de aquí en las puertas fija con bastante fuerza y no no es cuento si se necesita usar algo de fuerza para hacer que salgan estas dos piezas de aquí eso ya sale una está la otra y de aquí ya tomamos estas piezas y las movemos hacia abajo ya ven como no estoy bromeando antes de que se rompan vamos a sacar estos dos de aquí separamos las piernas desdoblamos está bastante rígidas en las articulaciones aún sacamos aquí con el uso de la de lo que me queda de uña creo que creo que me va a costar trabajo sacar el pie en el segundo ok se supone que tiene que una muesca que podemos con la uña sacar hacer mover para que sacar el pie sólo que aquí como está topando con una pieza adentro cuesta un poquito de trabajo así que vamos a volverlo a sacar de esta manera ahí está sacamos los pies y me hubiera gustado que quedaran así para que tuviera un una este una semejanza con lo mejor dicho una diferencia con son striker pero pues el instructivo bueno el molde original es para que las llantas queden hacia adelante lo mismo que las estos paneles de aquí de esta manera y vamos a levantar esto de aquí ok quiero aprovechar mientras transformó a sites web para saludar a prime quiros un cuate un cuate de facebook saludos mi buen y también a gustavo jelman pineda otro amigo de face que precisamente me sugería hacer una revisión de site web y y la hice precisamente porque pensando en que es mi regla oficial y pobrecito nunca le he hecho su revisión ya ya meritaba no que saliera en pantalla no lo estoy dejando ver nada verdad den un segundo aquí déjenme levantar la cámara para tener más espacio bueno este estas piezas estaban así nada más hay que sacarlas para descubrir los brazos tiene un pequeño juego aquí con unas piezas que que terminan dando un poquito de problema así ok ya que sacamos de aquí doblamos esta pieza de aquí ya estiramos el cofre el cofre se contrae de esta manera o se desliza para poder como esto esto es que ya dos velas se supone que el cofre se desliza de esta manera para después y falta este otro tanto se desliza bastante para después hacer este doble dobles para doblar el pecho formar el pecho damos vuelta a la cintura acomodamos los brazos para que no nos estorben de esta manera ya sea que los quieran dejar aquí o por la parte de atrás al gusto yo prefiero por un lado para que se vea un poco más de cuerpo en el brazo porque son son brazos delgados ok doblamos los puños ahí está por último rotamos el el techo para revelar la cabeza de sideswipe y listo ya lo tenemos transformado a la regla oficial hola regla oficial que bueno que estás por aquí porque finalmente te hice tu revisión ya te la merecías ok ahí lo tenemos vamos a a pararlo decentemente porque tiene muchas articulaciones por todos lados ok el arma pues la puede empuñar en la mano de modo que la empuñe en el pie no y también tiene unos orificios en la parte de arriba para montarlo sobre el hombro ya que pues es la característica ¿no? de sideswipe que traiga su cañón en el hombro si mal no recuerdo bueno ahorita no ok ay los pies son un poquito no difíciles de manipular pero dan un poquito de problema ahí está vamos a aprovechar vamos a aprovechar aquí para compararlo con sideswipe del G1 aquí lo tenemos al chaparrín este no queda duda que las genera conforme pasan las generaciones se desarrollan más los los hijos este aquí lo tenemos más mucho más grande que el ok este pues es básicamente lo mismo ¿no? el pecho en el el cofre en el pecho y aquí abajo pues es diferente porque este es más es del molde de 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 son striker se supone que el este armatoste se pone aquí en la parte de atrás a las de aquí ¿cómo está? sí aquí y pues esto se supone que es del de son striker así que no lo pondremos por otro lado acaba de destacar también que es está diseñado para y está diseñado mal porque se supone que estas dos partes se doblan de esta manera y se pone el arma aquí pero está diseñado mal porque jamás ha embonado correctamente jamás he podido hacer que que esté fijo ahí más o menos pero miren queda embolando y todo porque está mal diseñado esto o sea estaba estaría bien para poder aprovecharlo porque pues si se ve más más pro esta arma ¿no? pero pues pues está muy sobrepuesta y con cualquier cosita se cae lástima se ve más pro pero bueno vamos a quitarla de aquí articulaciones pues puede mover los brazos 360 solo que tiene esta pieza que no permite una movilidad óptima pero ahí está puede levantar los brazos hasta esta posición tiene un una doble unión en el codo así que las puede puedo doblarlo bastante bien puede girar los las muñecas la cabeza está en un ball joint no tiene bueno sí no sí no sí tiene su light piping ahí a ver si se alcanza a ver sí ¿verdad? ahí se ve sí ahí se ve ahí abre ojos cierra ojos abre ojos cierra ojos su símbolo autobot en el pecho vamos para atrás ok piernas pues las puede subir hasta esta altura doblar las rodillas tiene articulación también en los pies las rodillas las puede girar la cintura también la puede girar lo que la hace una figura bastante articulada y muy buena para las poses ok una comparación de tamaño con las con jazz generations para que vean que no están épale tan 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 enanos no están están bien yo digo vamos a ver tú ves más arriba más arriba ok bueno este pues va a estar difícil que se la consigan pero si se la consiguen y todavía no la tienen mejor dicho si todavía no la tienen y se la puedes conseguir adelante no puede faltar en la colección de los clásicos y pues este es todo por el momento gracias nos vemos en la próxima este fue trooper y este fue sideswipe de la línea universe o classics número 2 punto 0 nos vemos en la próxima bye nos vemos en la Gracias por ver el video.